La prueba tiene que ser el que sale, baja, pasa y pasa la línea con la pieza y toca la campana. Ya se les explicó a los capitanes. Los capitanes ya deberían haberles explicado la competencia. La cuenta de 3, 2, 1, combate. Vamos, vamos. Vamos chicos, el equipo rojo y el equipo verde. Entonces esto todo va extremo. El primero que pase la línea con la pieza y toca la campana. Esto es por enfrentamiento, va con todo Ernesto, va con todo. Frec, salen de la piscina, cargan la pieza, pasan la pieza, tocan la campana. Punto para el equipo verde, primer enfrentamiento. Se lo lleva Ernesto. Muy bien, es el turno ahora para Yamila y la China. Preparadas chicas, enfrentamientos a la cuenta de China. Un ratito, perdón, Pipi. Paramos la campana, por favor. Todavía no puedes agarrar la pieza hasta que Pipi te lo permita. A ver, vamos. 3, 2, 1, combate. Ahora sí. Vamos, China. Vamos, Yamila. Vale, ya. Sentí un poquito de tonito de celos ahí en tu parte. Va con todo. Yamila va con todo. La China con la pieza en las manos. Uy, se demora. Saliendo de la piscina a punto de... Gracias. Campana. Nuevamente punto para el equipo verde. Verde. Va para la China, por enfrentamiento. Muy bien. Ahora es el turno de Mario Iribar en contra Israel Dreyfus. Preparados ya en la cuenta de 3, 2, 1, combate. Hoy dos eliminados en combate. Dos abandonan la competencia. No se pueden perder porque va a ser de una manera un poco distinta. Por no decirlo bastante. No, muy, muy, muy distinta. Gana mucho espacio Israel. Sale primero y campana. Punto para el equipo verde. O sea, acá se asegura y toca la campana. Punto número 3, 3 a 0. Tiene el momento. Gana el equipo verde. Seguimos, señor, por favor. Así es. Es el turno ahora de Lisette contra Alejandra Baigorria. Chicos, alguien, por favor, pare la campana. Alguien, pare la campana. Gracias. A la cuenta de 3, 2, 1, combate. Vamos, chicas. Sale toda esa hora Lisette y Alejandra Baigorria. Alejandra Baigorria y Lisette. Una por el equipo rojo, una por el equipo verde. Una por verde y una por el rojo. A punto de llegar y al tubo de una para empezar con el telillo. A punto está en la parte inferior de la piscina. Se encuentra en el agua. Entrada Lisette. Se demora demasiado Alejandra Baigorria. Pero ya hay que irse a la piscina. Vamos, aquí sale primero y va a aportar la campana. Se demora Lisette. No puedo creerlo. Lisette ya tenía la prueba asegurada. Pasa y toca la campana. Aquí no hay nada asegurado. Punto para el equipo verde, señor. Efectivamente, jefe. Repito lo que usted dijo. Me distraje un momento. Me distraje porque para mí era un hecho que Lisette había ganado. Para mí también. Mira, miren, miren, miren. Ahí están las imágenes. Reitere lo señor Zule, por favor. No sé qué era lo que había pasado. Miren. Pero eso demuestra que uno tiene que competir hasta el último segundo. Lisette tenía la prueba asegurada. Lisette, ¿qué pasó? Lisette, ven para acá. Te lo juro, me distraje por un segundo nada más porque pensé que ya simplemente el punto estaba dado. ¿Qué pasó? Pensé que tenía que tocar la campana con el picarón en la mano y estaba concentrada en tratar de agarrarlo y por eso perdí tiempo. ¿Eh? Es que así es. ¿Ah, sí? Pensaba. Como no lo han explicado. Ya, el picarón es súper grande y a la hora de salir a la piscina se me complicaba salir con el picarón agarrado. No sabía que para salir lo podía lanzar. ¿Picarón? El cosito ese. El cosito. Pero no lo señales, si es del señor Genco, que no tiene la culpa. Ese es el discucho, ya. Bueno, gracias, Lisette. Pero bueno, era por lo menos el primer punto. Y la verdad que se demora... El problema es en subir, simplemente. No pudo subir a la primera. Excelente, Mario. A la señorita Maycorria. Aprovecha la distracción y punto para el equipo verde. Es el turno ahora de Zumba contra Mario Hart. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Cómbate! La revancha, vamos chicos. Quinta fecha de la revancha. Quedan pocas semanas, creo que tres nomás, para saber qué equipo alzará la copa. La copa del honor. Se demora mucho Zumba a la hora de subir. Le da mucho miedo, mira, mira, se queda arriba. No, no, y va el capitán a increparlo, ¿ah? Uy, Dios santo. ¡Tírate, tírate! ¡Tírate! ¡Tírate, por favor, tírate! Vamos a ver. ¡Termina la prueba! Es miedo. Pero está bien lo que ha hecho el capitán del equipo rojo, porque si hay alguna manera de perder los miedos, es un enfrentándolos. Es enfrentándolos, exactamente. Pero yo no sé qué está pasando con el equipo rojo, señor. Zumba. Vamos. ¿Qué pasó? Cuando estaba a punto de ingresar al todo, se me enganchó la prueba. ¿Te enganchó la prueba? Se me enganchó la pizza. ¿La qué? La pizza. Les han dado de comer acá a los chicos, una quiere picarón, la otra quiere pizza. ¿Qué más? Ya, está bien, pero... No, por favor. Se te enganchó la pizza, ¿qué puedo hacer? No, no, baby. Vamos, es el turno ahora de... Voy a enganchar la pizza. Paloma, Fiusa y Lili. 3, 2, 1, combate. Va con todo Lili, va con todo Paloma, va con todo Paloma, va con todo Lili. Vamos, chicos, este combate es... Bacán. Continúa la competencia hasta el momento. Una amplia ventaja a favor del equipo verde que parece que no va a cambiar hasta el momento. La reventa. Se va con todo Paloma. Uy, 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 parece que Paloma le alcanza. Y ahora... Vamos a ver quién pasa primero. Se demora el equipo verde. No te creo, hoy se cae. ¡Capanazo! Todo el equipo rojo. Dios santo, total infarto. Esto es combate, esto es competencia. Muy bien, primer punto para el equipo rojo. Esto va 6 a 1. Es el turno ahora de Jenko y la Pantera se agarra la cuenta de 3, 2, 1, combate. Recuerden que tienen que pasar la línea para poder tocar la campana. Al igual que el picarón, pisa, pisa, pisa o lo que quieran, como quieran llamarlo. Como el que quieran llamarlo. Muy pareja hasta el momento va con todo el capitán del equipo rojo. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Vamos. Apunto, apunto, apunto. ¡Campana! 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 ¡Campana del equipo rojo! Le dice que toque, yo no sé por qué, pero primero, antes de que... ¡Una pequeña pausa! Y venimos con más, porque combate es... ¡Bacán! Ya venimos. No te muevas, esto es la revancha. Está buenísima. Está buenísima. Es un desafío doble. La eliminación. Y mucho más. ¡Campana! ¡Campana!